El pasado martes 4 de junio, en la Universidad de Antioquia, sede Sonzón, se realizó el examen de admisión para el segundo semestre del año. En esta oportunidad fueron alrededor de 120 los aspirantes que se presentaron a los diferentes programas que oferta la universidad en esta sede regional. Se presentaron para licenciatura en educación física, filología hispánica, ingeniería agropecuaria, saneamiento ambiental y gestión cultural. En ese momento, en la jornada de la mañana, están presentando el examen 157 jóvenes, también muchachos que están aspirando a otras sedes y a otras seccionales de la universidad. Para la presentación de este examen de admisión, la universidad brindó un curso preparatorio, el cual fue financiado con recursos otorgados por la familia Isasa. Se inscribieron 50 jóvenes, de los 50 jóvenes que se inscribieron, en realidad llegaron 66 y de los 66 la universidad garantiza que quedaron muy bien preparados porque se evaluaron y de acuerdo a los resultados, 30 de esos jóvenes. La idea era hacer todo el esfuerzo por esos jóvenes que ya se habían graduado y que no habían tenido la oportunidad de presentarse a la universidad porque este segundo semestre la idea era apostarle a esos jóvenes y buscar que realmente los jóvenes vuelvan otra vez a la universidad, llenen las aulas. Para el segundo semestre del año, esperan continuar fortaleciendo este tema de ingreso a la universidad a través de nuevos cursos preparatorios. Vamos a volver a hacer el curso apoyado por la familia Isasa para los jóvenes que no tienen recursos, es un curso completamente gratis y adicional a eso se va a hacer el PIU, el programa también de preparación para el examen a la universidad para los estudiantes de grado 11. Este está financiado por la alcaldía del municipio de Sonzón, la alcaldía está entregando recursos por 40 millones de pesos, no preparar para el examen sino que también se les da una materia que se llama orientación vocacional. La Universidad de Antioquia en este momento tiene abiertas las inscripciones para el preuniversitario, es virtual, las inscripciones están hasta el 21 de junio de este año y el inicio de clases es el 8 de julio de este año. Tiene un valor de 90 mil, el curso es totalmente virtual, para acceder a más información pueden ingresar a preuniversitario.uda.edu.co, allí encontrarán todos los términos y condiciones. Es muy importante que la comunidad en Sonzón y las instituciones educativas sepan que llevamos tres semestres sin que ningún joven pase el examen de la universidad, por eso la apuesta de la universidad en prepararlos para que pasen el examen, porque con estos cursos de preparación y con el PIU, los jóvenes no solo van a tener herramientas para presentarse y pasar el examen de la universidad, sino que también eso les va a servir para las pruebas IFEX y para subir la media de la región. Es bastante importante, la universidad quiere seguirle apostando a estos cursos y a estos exámenes de preparación, para que los jóvenes cada día tengan más competencias y puedan lograr sus objetivos y llegar a obtener su formación profesional. Los resultados del examen de admisión se estarán dando a conocer el próximo 18 de junio.